¡SELUS A TODOS GENTE! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y no estáis viendo la cámara, así que es una partida normal Partidita normal, que hacía tiempo, sí Y voy a intentar llevar a Lucian de A de Carrey Vamos a intentarlo, ya sabéis que Carrey tampoco es mi posición favorita, precisamente Pero bueno, hay que ir probando un poco de todo Voy a manquear bastante, pero en fin, intentaré jugar serio Dentro de lo posible Tenemos a una Nibia en Myth Skarner en la jungla, Serath, que me parece que va a ser el support Toma ya, Serath support Ok Y ya subo en top Serath support, ok No digo na En fin Y ellos tienen, por lo que veo, a un Sinzao en la jungla Twisted Fate en top ¿Tienen tres carries? Vale, es Twisted Fate, support quizá O Cartus Smith, ¿no? Por lógica Vale, supongo que Twisted Fate en top Supongo Básicamente por Por el teleport que tiene con la ultimate y demás Y llevan doble carry abajo ¿O cómo es esto? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No tienen support, tienen doble carry abajo Toma, claro Bien, ok Ya digo, yo voy a intentar jugar serio Dentro de lo posible, pero Lucian Lucian me gusta bastante como carry No es mi favorito Bueno Mi favorito, ya lo he mencionado alguna vez Es Queen Aunque no sea la más fuerte A mí es una de las que más me gusta La forma de juego y demás Y bueno Pero no está nada mal el Niga Se ve muchísimo en la LCS Como sabéis Por lo que está bastante fuerte Pero Como muchos otros personajes Hay que saber manejarlo Y yo no sé manejarlo Lo he pillado porque Sí, no sé Lo he pillado básicamente porque La última vez que hice un vídeo de Lucian Un vídeo serio Fue en Aram Cuando hacía vídeos serios en Aram Cuando os estaré hablando Imaginad Antes de la rueda de Aram O sea Hace unos meses Unos cuantos Como hace tanto tiempo Pues oye Vamos a verlo bien Vamos a ayudar a Skarner Más chulo que un 8 Eres más chulo que un 8 ¿Cuánto gasta de mana esto? 50 Bueno 50 No está mal No es demasiado El Serat Support O sea Una cosa Esto va a estar guay Serat Support Como a mí me gusta Haciendo tonto Y doble carry Que llevan aquí abajo No, no Graves, va a top Vale, pues entonces ¿Qué estás? ¿Sola, Jinx? Hay que joderla cuando se pueda Vale, bien El Serat Su porque farmeó Bien, juego Guay El Serat Su porque farmeó Va Aquí le tenéis Vale, ha gastado flash, Jinx Worth totalmente Ya Vale Pequeña, pequeña Jinx Pequeña Jinx Igual te castigo El lomo No sé Pero ya ha gastado flash La niña O sea Está guardeado Igual sufres Un poco Igual ese gank No te ha salido bien Digo yo Es una idea Sí ¿Eh? ¿Eh? Bug se le ha autoataque Disculpe Rito Te voy jodiendo, eh Con eso Sin más Tenemos un prioridad De hacer la línea Porque no tiene support Así que realmente Podría congelarla Y me quedo tan ancho, eh O sea, no De hecho es lo que voy a hacer Vamos a obligarla a salir De la cueva Ahora en cuanto pueda Eso que voy a hacer Qué bueno soy Qué bueno soy Vamos a dejar que pusen Ya digo O no Subimos Q Ahora vamos a dejar Que pusen Vamos a congelar La línea aquí Si puedo Porque ya sabéis Se me da tan bien La cosa No quiero nada, eh Venga, obligarla a salir Para joderla Como ahora Ya está Muerta Si congelas la línea La obligas a salir Si quiere farmear Y si no Pues no puedes farmear Raros Tú verás Qué bien Qué bien Las giteos Una cosa mía Guau Ahora viene un cartus Ok ¿Por qué un cartus? No lo sé Róbamelo Por favor Un cartus Que de hecho No lleva ni la E ¿Qué equipo troll Es este? Me lo está explicando No entiendo No entiendo Gente Troll enemy team Es que no sé Es raro Bueno Digo troll enemy team Y tenemos un seraz support O sea ¿Me entendéis? Bueno En fin O sea En fin Espadón Vamos Vamos Es verdad Esto ya no tiene coste Se me olvidaba Vamos a aprovecharla Entonces La cambiaron Es verdad Ya no tiene coste ¿Cuánto hará que no cojo a Lucian? Para no acordarme de eso ¿Cuánto hará? Todo el mundo merece una segunda bala Todo el mundo merece una segunda bala Ah Ah Alright Ah 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 Bueno Ok Qué malgozas, niña Muerta Están troleando bastante, eh Joder, yo y mi super lasgiteo Somos uña y carne Yo y mi super lasgiteo Uña y carne Es una de las grandes cosas que nunca he sabido hacer bien Lasgitear, o sea, no... Y mira que es fundamentalísimo para este juego Me voy a hacer... Sí Me voy a hacer... Esto Y voy a tirarlo yo creo que hacia el segador de esencias Es un buen objeto, ya digo No se lo hace casi nadie, no sé muy bien por qué Pero es un buen objeto Vamos 4-1 En realidad ellos no van tan mal Quiero decir, para lo que están troleando Que... Quiero decir ¿Es Carthus Myth? ¿Es Carthus Support? No lo entiendo ¿Es Twisted Fate Myth? Que alguien me lo explique ¿Sabéis? ¿Dónde va cada uno? ¿Por qué? Teddy Pequeño Carthus Te volví a dar Y te volví a dar Bien Bien Vale La vida es pequeña Escribe pronto Joder, que bien lasgiteo ¿Qué cosa? Oye Seguimos Vamos bien O sea, no... Mientras guardemos bien Tengo un puto FK No sé qué Dos contra uno No es mi culpa Yo también tengo equipos trolls A veces A veces de hecho los creo yo Los equipos trolls No es mi culpa No es mi culpa Niña Estoy sin vana ¿Veis? Por eso que eres el segador de esencias Estoy sin vana Si bien Si bien es un jungla Estamos un poco jodidos Pero no tiene pinta Pero no tiene pinta Pero no tiene pinta Creo que el jungla está FK Yo parece que no No sé si os dais cuenta Pero la estoy jodiendo con las Qs Me posiciono de tal manera Me posiciono de tal manera que le de a ella por detrás Con la Q Por ejemplo aquí Uy, casi No es simplemente tirar la Q Y ya está Tienes que saber Puedes sostenerte bien Cuidado ¿Por qué te sacudo, niño? Ok ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas ahí? Ok ¿Kartus? No sé si es que tiene mala conexión ¿O qué? Kartus inútil Volvamos Partida simple Por el momento No sé Demasiado simple No sé Vale, ahora ya no me quedo sin mana Y además gano 80 de Que así se hace rápido Bien, primeras botas De velocidad Velocidad de ataque le viene muy bien a Lucian Por la ultimate y demás Recordad eso O sea, le viene bien a todos los carries Pero a Lucian Pero a Lucian Mejor Mejor todavía Bastante más ¿Dónde ando? Vale ¿Por dónde ando yo? ¿Por dónde ando yo? Palmas Pero es una ejecución Así que indo por su punto La 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 Podría haber sido más tryhard y tirar esto, ¿eh? Para matarle Probablemente le mataba Pero bueno Te digo, ahora ya no me quedo sin mana Teniendo el segador de esencias Además creo que la pasiva de Lucian Lo aplica dos veces Como es doble bala Creo que lo aplica dos veces ¿Vamos a comprobarlo? No estoy seguro A ver Creo que sí ¿Se están suicidando o es una cosa mía? No lo entiendo muy bien No sé ¡Oh no! ¿Están en las estores? ¿Están en las estores? Que nos tiran la torre, güey Es que tal como es su equipo Es que así puedo ir solo, ¿eh? La verdad O sea, no... Totalmente ¿No están jugando en serio? No sé ¿Cómo va el rollo ¿Cómo va el rollo? ¿No? Y hago así Y voy tirando desde lejos Pazo a punta, pero Ya veo La, 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 la Venga Dale A tomar por culo Ya Se rinden, ¿no? Supongo Bueno, no, no pueden En dos minutos Partida corta ¿Qué se le va a hacer, gente? No sé Les ha tocado un equipo muy raro Entre que Kartus parece como que se está suicidando El otro también El 0-4 también Otro Y de Allings va a 0-5 ¿Sabéis? O sea, no parece que estén jugando en serio No sé, es muy raro Es muy extraño Equipo extraño donde los haya Tienen La, la, la Va, ya son cuatro Ya son cuatro Pero calma, Arama Me pueden venir ahora mismo y matarme, ¿eh? Pero bueno No creo No La, la, la Vale Eh... Creo que Lucian aplica una doble trinidad también, ¿eh? No estoy seguro Me parece que sí Así que vamos a tirar hacia ella Quiero decir con la pasiva, ¿eh? Creo que aplica doble trinidad O sea, eso es muy cheto, ¿eh? Doble trinidad Al menos antes lo hacía Ahora no lo sé Lo que no aplicaba doble Era Perdición de leads Eso me acuerdo Porque intenté llevarlo a P Lucian Lucian se puede llevar a P realmente Como troll Esto escala por AP Y la doble también O sea Y de hecho me hice una buena partida Con un Lucian AP En modo absurdo, ¿eh? Está por ahí en el canal Pues ya digo Yo me acuerdo Estuve probando Y la perdición de leads No, no se aplica dos veces Pero la trinidad creo que sí A ver Te vas tú solo No te vayas solo Están aquí, ¿no? Face check, ¿eh? Me reventa la boca Pero bueno No Están todos en myth ¡Vamos! Eh, ok Eso, vale Ok La, 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 la Muy tranquilamente Me acabo de flipar Pero bueno Me apetecía fliparme un poco Es que si no es un poco aburrido Quiero decir Es que están No sé Están jugando de una manera Todos tan troll Que es como Vamos a fliparnos un poco Ahora remontar Y nos matarán Ya veréis Y me quedaré con una cara Como de ¿What? Vamos 23-8 ¿Sabéis? O sea, como nos maten Es como Ok ¿Sabéis? Si nos gana esta partida Ya es como Desistar al juego Desistar al juego ¿Cómo te ganan esta partida? ¿Por qué pongo un guarda ahí? Porque sí Porque me apetece Vale a Al cascarla Todos por ahí ¡Cuádra de Skarner, claro que sí! ¡Ya! ¡No, que me mata! ¡No! Es que no sé, ha sido una partida muy extraña, gente ¡Ay, Dios! ¿Por qué parece como que han estado jugando de coña todos ellos? Quiero decir, mira que yo hago modos absurdos y modos trolls, pero no es tan así, ¿eh? Es como si hubieran estado a FK 10 minutos, o no sé, no entiendo Simplemente no lo entiendo Aparte, al final, ¿quién era el support? ¿Cartus o...? Creo que Cartus, ¿no? No sé, no me ha quedado claro ¡Cartus support! Ah, en fin Bueno, nosotros teníamos a ser al support, o sea que... Tampoco tiene mucho sentido eso, pero en fin Pues eso ha sido todo, gente Con Lucian De ADCarrie Normalita Muy corta, pero bueno, normalita Ya sabéis, gente, si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iraconda Que está aquí abajo Iraconda Tenéis un enlace al vídeo anterior y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces en la descripción del vídeo De mi página de Facebook y de Twitter Y eso es todo Sin más En fin Ya digo, partida cortita, pero... Ni tan mal A la gente A disfrutar